Mucha atención, poderes mentales, ven acá, duerme, duerme, duérmete, idiota, levántate, ahora sí, duerme, duerme, duérmete, espíritus de mente débil, duerme, duérmete. Métalo, ahora sí, porque aquí está, arriba, fuera, ven acá. Métalo, vámonos, vámonos, vámonos. Con la suave, con la suave, con la suave, con la suave, y la suave, con la suave. ¡Buena cochino! ¡Aquí! ¡Aquí, rápido, rápido! Y ahora sí, y ahora con esta manta finísima traída desde París, de las parisinas. A cinco pesos al metro. ¡Hay magia! ¡Mucha atención! ¡Épale! ¡Eso! Él está hipnotizado y no siente absolutamente nada. ¡Sabe! ¡Épale! ¡Fuera, fuera! Solo yo tengo que poder. Si el hombre ya no lo hace, ¿por qué yo no? ¡Toma! ¡Venga para acá! ¡Eso! Y ahora, voy a alimentar la concentración. ¡Y ya! ¡A! ¡E! ¡U! ¡Eso! ¡Lo hice! ¡Soy muy bueno! ¡Qué bueno soy! ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Espectacular, Camelo! ¡Espectacular! Y ahora, uno, dos, tres, cuatro. ¡Épale! ¡No le pasa absolutamente nada! Agarra para acá. ¡Una vez más! ¡Y nos vamos! ¡Otro truco! ¡Atención! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Sua! ¡Hice desaparecer al público! ¡Hice desaparecer al público! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Que van un poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué excelente ilusión! ¡Casi a todos! ¡Casi a todos! ¡Me echaron a perder el truco! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Allá voy! ¡Una vez más! ¡A la una, dos, tres! ¡Épale! ¡Mulme! ¡Tenedores más grandes! ¡Muestra atención! ¡Fuck y listo! ¡Allá voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos produzo! Ahora, más difícil. A la 1 de la 1. Para, para, para. Por ahí no. Estuve practicando. Para mañana, permiso. No importa. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! Y eso siempre. Absolutamente. ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Asá! Datadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadamon adamosaartadadadav мощ pegarele ya para si se center... Lisbo... Y Búl. Sin aban. En Complac,たい Oppos.